Hola amigos, amigas, espero que todos se encuentren bien. Hoy vamos a realizar un colguito en forma de cono para niños. Vamos a sacar una plantilla. Acá yo tengo el papel. Vamos a hacer una plantilla de 26 centímetros de ancho por 36 de largo. Para este efecto, primero que todo, vamos a doblar a la mitad. Una vez que tenemos doblado nuestro papel, vamos a tomar las siguientes medidas. El largo, como lo dijimos antes, es de 36 centímetros. Y el ancho va a ser de 26. Del borde hacia arriba vamos a marcar 7 centímetros. Y del centro hacia el costado vamos a marcar 5 centímetros. Esto es para darle la forma a nuestro gorrito de cono. Donde marcamos los 7 centímetros, vamos a ir haciendo una curva hasta llegar acá a nuestro centro terminando en nada. Y ahora vamos a proceder a tirar una línea recta. Desde el punto que marcamos en el inicio hasta nuestros 5 centímetros que habíamos marcado con anterioridad. Ahora vamos a cortar. Ahora vamos a proceder a cortar. Aquí ya tendríamos nuestro molde. ¿Ya? Esto lo vamos a cortar. Esto lo vamos a llevar a la tela y es más o menos de esta manera que esto va a quedar una vez que esté terminado. De esta forma. Así que ahora les invito para que sigamos en nuestro proyecto de hoy día y procederemos a cortar. Bueno amigos, mi proyecto lo vamos a hacer... En esta ocasión yo lo voy a hacer en una tela polar que me quedan retazos y que habitualmente estoy tratando de reciclar. Ya, yo acá ya puse mi molde, ya corté la pieza que necesito, se las muestro. Esta otra tirita del ancho que a usted le acomode es para el contorno de la cabeza para darle la terminación acá en la parte de abajo. ¿Ya? Y como me quedaba un restito de tela, corté una orejita para ver si se las ponemos de adorno. Así que nada, pues ya tenemos nuestro proyecto cortado, así que los invito para que vamos a la máquina. Ahora comenzaremos a coser nuestras piezas para armar nuestro proyecto de hoy. Y uniremos nuestra cintita que es la que va a servir para el borde. De esta manera ya tenemos nuestras orejitas y nuestras cintas para el borde. Yo acá enangosté la parte de abajo porque inicialmente había cortado la oreja bien anchita. Entonces acá, como esta es una tela polar, tenemos que tratar de no hacer dobleces para que la máquina no haga mucho esfuerzo al coser. Entonces acá yo enangosté la parte de abajo dando más forma de orejita y me quedó de esta manera. ¿Ya? Esto lo tenemos que dar vuelta con mucho cuidadito al derecho, de esta manera. ¿Ya? Ahí hay que jugar un poco para que nos quede redondito. Del borde del gorrito vamos a medir 11 centímetros hacia arriba y del centro hacia cada lado dos, donde van a ir pegadas nuestras orejitas de esta manera. ¿Ya? Con una costura por atrás y después una cargada por delante. De esta manera vamos a pegar nuestras orejitas. ¿Ya? Con la medida que antes tomamos ponemos la oreja de la marca hacia el borde, que es esta parte. Vamos a pasar una costura. Yo acá ya la tengo hecha. Y ahora vamos a cargar ya esta costura hacia atrás para que cuando el niño o la niña se ponga en el gorrito, las orejitas le queden como paradas. Ahí ya tenemos nuestras orejitas puestas y ahora procederemos a cerrar nuestro gorro. Le vamos a dar más o menos como un centímetro de costura. Pueden comenzar por donde quieran, por arriba o por abajo, siempre tratar de que la tela le vaya calzando. ¿Ya? Aquí ya tenemos nuestro gorrito cosido en el centro. Acá le vamos a hacer una costurita para cerrar. Y ahora procederemos para terminar a ponerle nuestra huincha. Tratamos de coincidir las costuras. Y de ahí tomamos nuestra huincha y la hacemos calzar en todo el borde. Ahora procederemos a dar la vuelta y a cargarla y ya estaría nuestro proyecto terminado. La tela polar no necesita mucho encandalillado porque no tiende a deshilacharse. Así que, lo primero que yo creo, es lo que lo que sea. En general voy a meter. Habla tener happiest, два semana van a verse for desde que lo suave y ya estaría en todo el borde. ¡Viva que se cuando me mueve la mente ater por esta situación! latencysterelos. Continuar night media días después, lo queким es lo que yo les cuento año más, y este sería nuestro proyecto acabado de hoy un gusto haber compartido nuevamente con ustedes los espero en una próxima ocasión cuídense muchas gracias por todo y que estén muy muy bien un saludo